En Cuba En Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque son orillas No se puede tumbar Porque son orillas Esa mata nace en el monte Esa mata tiene poder Y esa mata es Si guaraya Y esa mata es Si guaraya No va tumba, bebé No va tumba, bebé Si guaraya Te va, te va Con permiso No va, no va Y esa mata tiene los siete poderes del diablo Y sin permiso cosa buena No, 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 no va tumba Que tú no va tumba, me mata Que tú no va tumba, me mata Si guaraya Tú no va tumba Tu manana Tu manana Tu manana Lleva, te va Con permiso No va, no va Bien Bien Si tú tumba, calla Si tú tumba, calla No tumbas, si guaraya La fría Die chora Tu manana Leque Die chora ta Si pragmatic Me La fría Tai Quí Hay Y Em Mi Quí Em Quí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!